hola con todos y bienvenidos a un vídeo más y yo soy rick el más rick de todos si ustedes me ven con la misma ropa si se fijan en los últimos unboxings es porque así es en realidad llevo como una semana más o menos utilizando la misma ropa y sin bañarme así que nada vamos a proceder ahora por un siguiente unboxing muy rápido muy sencillo en realidad esto no es una mención pagada no hay nada interesante de que alguien me haya patrocinado ni nada es un deseo mío de querer compartirles a ustedes algo que he encontrado muy bueno soy fanático de andar botando mi teléfono al piso ahora no es porque quiera es porque lastimosamente en las cosas que tengo que hacer en las filmaciones grabaciones etcétera 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 normalmente termino por botar mi teléfono al piso sin querer ahora también quiero mencionar algo muy importante aquí y es que mi teléfono siempre está en un perfecto estado y eso es porque me encanta utilizar estuches que sean a prueba precisamente de caídas si sobre todo los que son de grado militar eso es fantástico entonces mi teléfono si yo le retiro el estuche está completamente perfecto no hay una sola raya no tiene ningún inconveniente nada todo fantástico el estuche que ustedes están mirando ahora en particular y este es del iphone 12 es de la marca ghostec y la descubrí sin querer queriendo me pareció fantástica y ghostec no solamente que tiene este tipo de estuches sino además tiene unos muy interesantes más gordos más grandes y más reforzados pero que por decir algo si este es un dato más o menos cercano a la realidad digamos que el iphone permite que se entre en el agua por 5 metros y por media hora algo así más o menos es ok ahora con el estuche de ghostec que es la prueba de agua esto sube notablemente o sea podríamos tener el teléfono no sé dos horas bajo el agua y a una distancia más profunda ¿por qué? porque el estuche está protegiendo el teléfono más aún sobre el tema del agua esa era una pequeña disclaimer que estaba haciendo por allá y pues nada ahora sí les voy a explicar un par de cosas importantes estos son los nuevos modelos para el iphone 14 y para el iphone 14 pro max ok perdón iphone 14 pro y iphone 14 pro max la diferencia es como más o menos de un centímetro y un poquito más vienen directamente con el tema del magsafe muy buenos son clear lo cual también es muy interesante porque a veces uno quiere lucir oh por dios se siguen apagando las luces si ven el vídeo anterior se van a dar cuenta de cómo se me van apagando las luces bien en todo caso son de grado militar las esquinas están reforzadas no sé si se alcanza a ver que hay un colorcito rojo tal vez se podría ver más si es que lo pongo así interno si por ahí acá en la esquina de este lado se ve ya estos por lo general un teléfono cae y golpea en una esquina si difícilmente cae así o así pero a pesar de eso y las partes importantes e interesantes de esto y les voy a mostrar directamente un iphone 14 pro es que este pues ahí está con su magsafe las cámaras que es de las cosas más importantes que tiene el iphone 14 pues están protegidas apenas como por dos milímetros más arriba pero lo importante es que si ponemos sobre una superficie las cámaras no van a estar en contacto a pesar de eso si se me preguntan mi recomendación va a ser que le compren un protector de cámara a las cámaras de acuerdo pero búsquense uno que no genere unos efectos flare medios raros que suele haber por ahí entonces de preferencia que sea vidrio y que sea directamente sobre cada una de las cámaras independientes no busquen un módulo completo porque generalmente eso es cuando uno prende el flash de la cámara empieza a iluminarse todo y genera unos flares muy 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 desagradables busquen vidrio individual ok no plástico no policarbonato no no vidrio ok básico eso era pequeño disclaimer también otra vez en todo caso miren así es como queda no es no lo hace muy grueso al teléfono así que sigue manteniendo su forma normal habitual y genial ahora como dije iphone 14 pro iphone 14 estos estuches no recuerdo ahorita el precio pero se los puedo poner aquí seguramente en texto y nada o sea mac safe y toda la cosa son excelentes así mismo por ejemplo ya están desapareciendo estos pero este es para un iphone se de primera generación y logré conseguir este también es un modelo clear y nada este simplemente decidí traerlo así como para que ustedes lo puedan mirar cómo vienen los estuches vamos a proceder a abrirlo realmente aquí no me molesta que se dañe la caja como dije esta no era una mención pagada y estoy viendo además que la batería de mi cámara está a punto de apagarse así que voy a tratar de apurarme con la situación para que no nos quedemos a la mitad del vídeo ya por acá no viene nada más por si acaso no hay informativos es una cajita magnética eso está muy bien chévere aquí hay una pequeña cosa donde se puede meter el dedo es para poder sentir cómo es la calidad del estuche ya nada más demasiado plástico ya saben eso si no no me agrada mucho como decía esta es la marca gustec ok ahí lo pueden chequear y nada aquí es un poco más evidente el tema de las esquinas rojas que mencionaba que tienen está refuerzo súper extraordinario y en este caso voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible voy a ir por el teléfono que debería ir aquí adentro y se van a dar cuenta que al ser esto clear es chévere porque va a mantener el color original del teléfono ahora vuelvo y así de rápido como obra de magia estamos aquí de vuelta he traído el teléfono este estuche es un estuche de silicón común y silvestre nada increíble nada del otro mundo vamos a sacar esto cuando lo logre ya la basura y fíjense este o sea a mí me gustaba mucho comprar la serie red porque los colores son muy interesantes el último no me gustó es medio coral no es tan red en realidad pero bueno en todo caso este color es muy agradable muy bonito pero si yo pusiera un estuche de otro color vamos a perder eso entonces fíjense no hemos perdido el color y queda excelente completamente muy bien bueno eso básicamente era todo ya saben tenemos aquí otro teléfono más a prueba de golpes y lo podemos poner en modo avión y a volar bueno eso ha sido todo por hoy muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo y ya lo saben ghostec espero que si es que logras llegar a mirar este vídeo me empiecen a patrocinar unos cuantos estuchecitos unas cuantas cositas y sobre todo el estuche a prueba de agua que me interesa bastante nos vemos pronto portense mal niéguenlo todos besitos en las nalgas antes de que se apague esa cámara y chao chao